Hola amigos, soy Andrés Rodríguez de España y me tenéis que coger primero porque soy youtuber, segundo porque me encanta la cocina y tercero porque soy expanadero, es una cosa que pocos han sido. Luego, ¿por qué me gusta tanto la cocina? Porque me lo heredé de mi madre, que era una gran cocinera, que tuvo que lidiar con seis hijos. Así que, por eso soy yo cocinero, amateur. Y lo tercero, ¿qué es lo que me gustó el año pasado? De Materche, todo, me gustó todo. ¿Y qué no me gustó? Pues no sé, porque me gustó todo, con lo cual, así que ya sabéis, ¡Meterme en Materche! ¡Adiós!